Muy buenas gente, soy Zobionce, estamos ante el santuario de Maracuti, al lado de la ciudad Goron, aquí lo tenemos justo en el mapa y como siempre os traigo el tutorial para poder completarlo rápidamente. Recuerden que en este canal traemos todos los santuarios, todas las atalayas y todas las dudas que tenéis acerca de Tears of the Kingdom. Nos adentramos ya en el santuario y vamos a ver lo que nos encontramos. Vale, perfecto. Objeto veloz, santuario de Maracuti. Objeto veloz. Vale, pues vamos a ver lo que nos encontramos. Aquí está la primera sala. Aquí una tabla y aquí hay esto. Entiendo que habrá unas escaleras para volver a subir arriba. Sí, ahí están, vale. A ver, aquí de momento sin más, tampoco hacía falta ajustar mucho. Hemos ajustado el puentecito. No sé por qué se llama objeto veloz, pero bueno. Aquí hay un cochecito, o eso es lo que tiene pinta. Y aquí igual hay que desplegar esto. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Mira, vamos a coger esto y nos lo vamos a acercar aquí. Lo acoplamos. Le damos una hostia y en teoría tiene que extendernos el puente. Ahí está. Es la primera vez que lo hago, ¿eh? Ojo, ¿eh? Vale, está guapo, ¿eh? Perfecto. ¿Qué más? Aquí. Realmente me puedo yo subir encima. O sea. Nada, a ver, no va a tener equilibrio. Lo más seguro es que no tenga equilibrio. ¿Hasta dónde me deja coger? Hasta este. Vale. Lo hemos quitado ya. Tengo ya aquí la plataforma. Vale, a ver. Vamos a hacer lo siguiente. Esto se ha vuelto medio loco. Pero lo voy a acoplar aquí. Entiendo que no me deja romperlo, ¿no? Pero bueno, de dos podemos hacer un coach. Con esto, yo creo que esto me va a servir para que se mantenga el equilibrio. A ver, espérate. Voy a dejarlo aquí a otro lado. Yo creo que sí, ¿eh? A ver. Yo creo que no me caigo ni para atrás. Ojo. Perfecto. No, no, no. Uf, menos mal que lo he parado. Vale, a ver. Estamos ante esta sala. Ahí arriba. Parece que tenemos que ir ahí arriba. Claro, el problema es que no me he llevado nada más. Y necesito... Bueno, no necesito nada resurgir y a tomar por culo. Vale. Hay un agujero, ¿vale? Tened cuidado. Pero bueno, la idea era clara, ¿no? Madre mía, tío. No lo he visto, ¿eh? Parece que es la pared. Si os ponéis así, pues nada. Volvemos a aparecer. Aquí hay un pequeño robot. El cual vamos a reventar. Madre mía, la que le hemos dado. Le hemos reventado. Ahí arriba hay un cofre. Y aquí que hay un montón de... Madre mía, pelotas que hay. O lo que sea que es eso. Vale, en primer lugar vamos a ir a por nuestro cofrecito. Voy a acoplar esto aquí. A ver si me deja subir. Vale, si no me dejas subir... Te traigo esto para que me haga de... A ver, que no quiero mover tampoco eso. Vale. Y subimos aquí. Perfecto. Abrimos el cofre. No sé lo que hay dentro. Vamos a verlo. Arco de golem reforzado. Pues vamos a quitar uno de estos de mierda... Que tengo por aquí. Y empezamos a ir bastante equipados, ¿eh, gente? Vale. Y ahora... Pues no sé qué tengo que hacer en la fase final. A ver, tampoco... Voy a mirar. Voy a indagar. A ver, voy a tirar una bola así... Tal que no quiera la cosa. ¿Qué tengo que hacer aquí? ¿Qué hace la bola? Va a pulsar el botón, ¿no? ¿Qué cojones hace? No sé realmente para qué sirve. Las voy a empujar todas. Por si acaso. Es que no sé qué sentido tiene esto... Pero... Algo tendrá que haber, ¿no? O lo ponen para despistar. Me voy a bajar... Y voy a observar el panorama. Hostia, vale. Esto no sirve para nada. Pues no sé. Voy a tirar un par aquí abajo. La cuestión es... ¿Qué movida hace? Pues no tengo ni puta idea, gente. Aquí no hay nada más. Solo está la puerta. Así que nada. Algo tendremos que hacer con esto. ¿Y el qué? Pues ni idea, de verdad. No sé si es que las tengo que pasar todas o... ¿O qué cojones? Voy a poner por aquí. A ver... Si he tirado un par más abajo. Realmente ahí está haciendo el gilipollas. Porque poco está pasando. Si le doy un golpe... Hostia, va a ser más fácil así. Va a ser más fácil golpeándolas, tío. Entiendo yo que hay que pasarlas todas, ¿no? Hay alguna que se me resiste. Que con el coche es una mierda. Es una mierda ponerlas ahí. No sé, eh. Yo las estoy pasando todo. Ah, mire. Ya se abrió la puerta. Vale, a ver, no hace falta pasarlas todas, pero sí una gran cantidad. Y el coche no sirve absolutamente para nada. Para entorpecer. Y nada, vais a completar aquí el santuario, verificando nuestra mano derecha. Así que nada, espero que os haya gustado. Deja tu like. Gracias por ver el vídeo. Y nos vemos en el siguiente.